Santos Laguna continuó avanzando de forma positiva en lo que respecta a su presentación en rumbo al clausura 2020. El sábado por la mañana enfrentó al representativo de la Universidad Autónoma de Coahuila en el Estadio Corona, obteniendo una nueva victoria por marcador de 3 a 0. Los guerreros que dominan la plenitud del encuentro generaron una importante cantidad de llegadas a lo largo del duelo, logrando explotar su capacidad goleadora en el complemento. Las anotaciones santistas fueron obra de Julio Furch en el minuto 60, Gerardo Arteaga en el 77 y Brian Lozano a 5 del final. Un segundo compromiso se realizó en las canchas alternas de territorio santo modelo, el cual sirvió para darle minutos de juego al resto del plantel y a elementos pertenenciales a la cantera. Pero pese a ser líder general del torneo pasado, Santos se quedó en cuartos de final y en la clausura 2020 esperan superar esas barreras para contener al título. Aquí conocen sus altas, bajas y rumores. Altas. José Carlos Barranqui. Chivas. Bajas. José de Jesús Vázquez. Chivas. Jesús Abella. Atlas. Javier Cortés. Atlético San Luis. Rumores de altas. Corozo. Independiente del Valle. Manuel Valda. Atlas. Rumores de bajas. Julio Furch. Atlas. Hasta aquí el video amigos no olviden suscribirse y dejar su like.